Me etiquetaron en este video donde un BCM de Bradley estadounidense destruye a uno de los tanques más modernos y poderosos de Rusia, el T-90M. ¿Pero será esto realmente cierto? El hecho se llevó a cabo en dirección a Vdivka, uno de los puntos más duros de toda la invasión rusa debido a las fuerzas defensas ucranianas que hay en esta zona. Tanto así que la pugna por esta ciudad lleva más de un año en desarrollo, más precisamente en la aldea de Zepove. En este video podemos ver cómo un Bradley estadounidense se encuentra combatiendo con un tanque ruso T-90M. Podemos ver cómo inicialmente el tanque agarra el tiro, y el BCI responde con ráfaga de su cañón Bushmaster de 25mm. Lo que estamos viendo es un extracto, ya que el video original dura más de 8 minutos, el cual por supuesto puedes encontrarlo en mi servidor de Discord. El Bradley trata de alejarse del tanque, sin embargo regresa, probablemente confundamos el destello del cañón con impactos, y asimismo los fumígenos con una explosión interna, pero esto se debe a lo dañado que quedó el tanque antes del golpe final. El cañón de 25mm, pese a tener munición perforante, físicamente no es capaz de penetrar la armadura Reliquid del T-90M. Sin embargo, sí es capaz de dañar los componentes electrónicos y externos del tanque, como lo pueden ser los depósitos adicionales de combustible, el vendaje reactivo, las ópticas principales y secundarias, y sobre todo la ametralladora pesada del tanque, la cual puede ser un gran problema para el Bradley, debido a su vulnerabilidad ante un fuego constante de esta. Esta última explosión externa termina por dañar los sensores y componentes del tanque, y tras unos instantes, otro BSI de la 47 Brigada aparece en escena, y comienza a impactar con una gran precisión al tanque ruso, lo cual genera más explosiones externas, terminando por inutilizar el tanque, y dejando la torreta girando descontroladamente debido al daño del anillo, hasta que eventualmente choca con un árbol. Lógicamente, las rondas no fueron capaces de penetrar el habitáculo, y toda la tripulación rusa sale con vida. No pude encontrar información sobre qué sucedió después con los tanquistas, pero el tanque fue finalmente rematado por un dron FPU ucraniano. ¿Pero qué es lo que hace tan destacable este acto? Primeramente debemos entender qué es un Bradley. Este blindado está clasificado como BCI o AIFV, que en otras palabras, es un vehículo de combate de infantería, y como su nombre lo dice, está pensado para combatir en contra y junto a soldados, además de vehículos ligeros y medios, como su contraparte de la familia VTR y BMP, limitando sus capacidades tanto ofensivas como lo de su cañón, y defensivas como lo de su ligero blindaje. Pero esto no debemos entenderlo como algo negativo, sino más bien como características inherentes de su clase, la cual le permiten una mayor agilidad y velocidad, y en este caso, la capacidad de transportar tropas. ¿Pero es primera vez que el Bradley se enfrenta a otros blindados? Claramente no, y su principal rol se ve durante la batalla del 73 S-5 en la Guerra del Golfo. Puede que su cañón no sea lo suficientemente potente para penetrar un tanque de cuarta generación con blindaje adicional reactivo, como un T-80 o un T-90, pero sea un tanque T-72 básico o sus predecesores de acero homogéneo. En este combate, junto a los Abrams y blindados ingleses, los Bradley avanzaron destruyendo decenas de blindados iraquíes, destacando a los BMP-1, BMP-2, T-72, T-62 y T-55, además de sus contrapartes chinas, mostrando su eficiencia ante blindados especialmente de su misma clase con su cañón Bushmaster, y ante blindados pesados con su misil Stowe. Una de sus hazañas más destacables, fue ante la batalla de Medina Rich, en donde un solo Bradley destruyó 3 BMP, y un T-72 de la Guardia Iraquí en menos de 5 minutos, y es que gracias a su agilidad, fue el vehículo que más vehículos destruyó en toda la guerra. Y Ucrania no ha sido la excepción, ya que el Bradley ha demostrado ser uno de los mejores blindados del conflicto, acabando con tanques, BMPs y MTLB, dejando sus características trazadoras en el aire, pero sobre todo demostrando su durabilidad en combate, ya que en proporción ha sido el vesigo la mayor tasa de supervivencia de la guerra. En este caso, el Bradley fue capaz de destruir el tanque, pese a que ya lo ha hecho en Ucrania usando sus misiles Towe, como vemos en este video, en donde le dan casa a un T-72 ruso, pero ¿por qué no usó sus misiles? Esa es una gran pregunta. Esto puede tener diversas explicaciones, pero la que más me convence es debido a la intensidad del combate, ya que constantemente se está pliegando un fuego de supresión, y usar el Towe le daría tiempo al T-90M de acabar con el Bradley, ya que por usar se debe cambiarse de retícula y de configuración, lo cual puede ser algo tardado, y le daría el suficiente tiempo al tanque para apuntar y disparar. Y aunque si bien el Bradley ha aguantado tiros de tanques, es muy difícil que soportara el T-90M desde esta distancia. Posteriormente a la tripulación de estos Bradley se dio ahora una entrevista, y pese a la sorpresa de muchos, únicamente eran el artillero y el conductor los que estaban a bordo, y es que el comandante y los pasajeros se habían bajado a combatir mucho antes. Y por si fuera poco, ninguno de los dos soldados era profesional, uno era un profesor de una escuela, y el otro era mecánico en tiempos de paz, y recientemente habían sido instruidos en Alemania para volver a Ucrania apenas en diciembre, siendo esta su segunda misión. El artillero mencionó que tuvo problemas con el cañón, pero recordó dónde debía apuntar gracias a jugar videojuegos. Por su parte, el T-90M aguantó bastante bien el castigo, y no sufrió expresión catastrófica por el dron, a diferencia de este T-80. Esto se debe a las mejoras de blindaje y seguridad, pero más importante aún, en el nuevo autocargado reforzado, el cual ha tenido una gran mejora en la seguridad y estabilidad del vehículo, siendo un ejemplo de los grandes cambios industriales que se está llevando a cabo en Rusia durante los últimos años. ¿Crees que el T-90 puede haber aguantado un toque del Bradley? ¿Crees que esta situación fue solo suerte, o un buen entrenamiento? Déjamelo saber en los comentarios. Como siempre, si te gusta mi contenido, no olvides seguirme, darle a like y comentar tu opinión. Recuerda que siempre puedes etiquetarme para explicar, corroborar o desmentir, siempre y cuando esté dentro de mi alcance.